Cada cuatro años y durante un mes el mundo fútbol se detiene. Árbitros, hinchas, periodistas y futbolistas llegan con un sueño, estar en la cima. Bienvenidos a la historia de los mundiales, los que llegaron. Mundial 1958 En el congreso de la FIFA, celebrado en 1950 en Río de Janeiro y ratificado en 1954, designa a Suecia como organizador del quinto campeonato mundial. El torneo se disputó entre el 8 y el 29 de junio. Participaron 16 países, divididos en cuatro grupos de cuatro. Grupo A. Irlanda, Alemania, Checoslovaquia, Argentina. Grupo B. Francia, Yugoslavia, Paraguay, Escocia. Grupo C. Suecia, Gales, Hungría, México. Grupo D. Brasil, Unión Soviética, Inglaterra, Austria. Apostidas El primer gol lo convirtió el sueco Simonsson en el triunfo 3 a 0 sobre México en el partido inaugural. Gales, Unión Soviética e Irlanda del Norte debutan en los mundiales. El ruso, Lev Yassin, empieza a utilizar guantes. Italia y Uruguay no clasificaron al mundial. Por primera vez participa en los equipos de Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Las sedes ¿Qué pasó con Argentina? Luego de 24 años, la albiceleste volvió a participar e integró el grupo A, junto con Alemania, Irlanda del Norte y Checoslovaquia. Argentina debutó contra el campeón defensor Alemania con esta formación. Amadeo Carrizo, Pedro del Hacha, Federico Bayro, Juan Lombardo, Néstor Rossi, José Baraca, Alfredo Rojas, Eliseo Prado, Oreste Corbata, Osvaldo Cruz y Norberto Menéndez. Argentina perdió 3 a 1. El único gol lo convirtió Corbata. Y para Alemania, 2 de Helmut Rahn y 1 de Uwe Seller. El dato curioso, Argentina utilizó una camiseta amarilla. En el segundo partido enfrentó a Irlanda del Norte con estos 11. Carrizo, Del Hacha, Bayro, Lombardo, Rossi, Baraca, Avio, Laobruna, Corbata, Boggio, Menéndez. La selección ganó 3 a 1 con goles de Corbata, Menéndez y Avio. Y para Irlanda convirtió McParlane. En el tercer partido el rival fue Checoslovaquia con esta formación. Carrizo, Del Hacha, Bayro, Lombardo, Rossi, Baraca, Avio, Laobruna, Corbata, Cruz y Menéndez. Argentina perdió 6 a 1. El único gol fue de Corbata. Esto fue conocido como el desastre de Suecia. El camino de Brasil. Brasil debutó el 8 de junio contra Austria con esta formación. Gilmar, De Sordi, Bellini, Orlando, Nilton Santos, Dinozani, Didi, Mario Zagalo, Dida, Joel y José Altafini. Brasil ganó 3 a 0 con 2 goles de Altafini y 1 de Nilton Santos. El segundo partido fue contra Inglaterra con estos 11. Gilmar, De Sordi, Bellini, Orlando, Nilton Santos, Dinozani, Didi, Mario Zagalo, Babá, Joel y José Altafini. Empataron 0 a 0. En el último partido enfrentó a Unión Soviética con estos 11. Gilmar, De Sordi, Bellini, Orlando, Nilton Santos, Cito, Didi, Mario Zagalo, Garrincha, Pelé y Babá. Brasil ganó 2 a 0 con 2 goles de Babá. En los cuartos de final enfrentó a Gales con Gilmar, De Sordi, Bellini, Orlando, Nilton Santos, Cito, Didi, Zagalo. Brasil ganó 1 a 0 con gol de Pelé. Para la semifinal, el rival fue Francia con estos 11. Gilmar, De Sordi, Bellini, Orlando, Nilton Santos, Cito, Didi, Zagalo, Garrincha, Pelé y Babá. Brasil ganó 5 a 2 con 3 goles de Pelé y 1 de Didi y Babá. Para Francia, Fontaine y Piantoni. Brasil a la final del Mundial. Curiosidades. El gol 500 en los Mundiales lo convirtió el escocés Robert Bobby Collins en la derrota 3 a 2 contra Paraguay. Pelé anotó su primer gol en el triunfo 1 a 0 sobre Gales. Tenía 17 años. Se marcaron 125 goles en 35 partidos. Fue el primer Mundial televisado a más de 60 países. El empate de Brasil e Inglaterra fue el primer 0 a 0 de los Mundiales. La final, 29 de junio. Brasil, Suecia. Los 11 de Brasil. Gilmar, Dalma Santos, Bellini, Orlando, Nilton Santos, Cito, Didi, Zagalo, Garrincha, Pelé y Babá. Transcurridos los cuatro primeros minutos, el jugador estrella de Suecia, Siodor, marcó un gol espectacular. Brasil empataría con esta acción de Babá al complementar el pase de Garrincha para el empate. Babá volvió a marcar. Ya en la segunda parte es Pelé quien aporta a su selección al marcar un gol espectacular. Ahora la anotación fue de Zagalo, quien recibe un rebote por izquierda y define con pierna derecha. Los locales reviven con esta anotación de Simonson. Pero Pelé se inventa esta jugada en la que hace una pared larga y concreta de cabeza para el marcador final. Brasil 5, Suecia 2. Brasil, campeón del mundo. Frase de la Copa del Mundo. Después del quinto gol lo quería aplaudir. Sigue Parlin, defensor sueco sobre Pelé. El detalle. Brasil envió una lista de jugadores sin numeración y por destino o casualidad a Pelé le tocó el 10. El fútbol para este mundial. Se llamó Topstar. Era de cuero y tenía los cascos en forma de T. Estadísticas finales. Goleador, Jus Fontaine, de Francia, con 13 goles. Récord actual. Mejor jugador, Pelé. Equipo ideal. Yacin, Dalma Santos, Bellini, Orlando, Nilton Santos. Copa, Didi, Hamrin. Garrincha, Fontaine, Pelé. El podio. Tercer lugar, Francia. Segundo lugar, Suecia. Campeón, Brasil. La primera selección en ganar en Europa. Final Mundial 1958. 158. Estadísticas. связadas. Gracias.